Cuando salga, voy a declarar. ¿Sí? ¿Por el juguete el arma? Era de juguete. ¿Sí? ¿Por qué lo tiraste? No sé, porque a mi casa no la trajo. La había sacado ahí antes de hacer la travesura que se mandó. ¿Cómo es su nombre? Daniela. ¿Cómo estás vos, Daniela, en este momento? Yo, ¿cómo estoy? Estoy muy mal. Yo vi el noticiero y lo traje. Daniela, dicen que cuando el hombre de la joyería saca al menor, había un adulto en la esquina. No tengo ni idea, no tengo ni idea, porque el nene se me escapa, no es la primera vez que me lo hace y ya tiene otra peluca. ¿Usted vive cerca de la joyería? ¿Y él te dijo si estaba con alguien, si estaba con un adulto? Me dijo que no, que no estaba con nadie. ¿Que no estaba con nadie? ¿Tiene algún familiar que pueda estar cerca de él? No, nadie.